Posterior al encuentro entre Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y Enrique Peña Nieto, el tabasquino ofreció un mensaje ante medios de comunicación, donde de manera larga y tendida respondió las inquietudes y los cuestionamientos de los reporteros, quienes buscaban obtener cada detalle de la conversación entre ambos. Entre los temas que AMLO destacó de la reunión, hubo uno que se llevó a los reflectores, pues en la rueda de prensa dio a conocer la creación de una ayudantía, como él la llamó, figura que sustituiría al estado mayor presidencial. Se habló del tema muy respetuosamente, de manera fraterna el presidente Peña me planteó lo que piensan también muchos otros mexicanos acerca de la necesidad de contar con seguridad, punto punto punto, Mi respuesta fue agradecer, punto punto punto, le informé al presidente Peña, y aprovecho para informar a ustedes, que voy a contar con una ayudantía. El presidente electo especificó que contará con un equipo de 20 personas, no necesariamente profesionales en el tema de seguridad, sino profesionales porque todos ellos van a tener un nivel académico de cuando menos licenciatura. AMLO agregó que el grupo estaría integrado por 10 hombres y 10 mujeres muy cercanos a los mexicanos. AMLO ingresa a Palacio Nacional, la gente empieza a corear presidente, presidente, donde sostendrá reunión con Peña Nieto guión mayor que En el año 12, 2018, me van a cuidar estos ayudantes y me van a cuidar todos los mexicanos, y estoy hablando también de los soldados, porque el soldado es pueblo uniformado, me van a cuidar todos los mexicanos. Al ser cuestionado sobre quiénes, integrarían dicho equipo, López Obrador dijo que serían abogados, médicos e ingenieros, quienes tomarán un curso o una capacitación, pero no para el manejo de armas, sino para que haya una protección mínima apostrofe.almohadilla actualizado. Se hablaron sobre temas de seguridad y vamos a presentar iniciativas en la almohadilla Transición 2018. AMLO.señaló que se busca que desde el 1 de diciembre quede establecida la Secretaría de Seguridad Pública. www.https.com.arra.esfjuidosampig.twitter.com.arra.nw98.ibau, Político México, arroba Político Onks, August 10, 2018. En cuanto a alguna gira internacional en puerta y sobre el avión presidencial, dijo que por ahora no tiene algún viaje agendado, pero que, es claro y de dominio público que no va a usar el avión presidencial y que va a intentar venderse lo que costó, para evitar que se perda dinero. Foto, captura de pantalla Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!